Y sigo, y digo, a celebrar, ya llego, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Y sigo, y digo, a celebrar, ya llego, el toque del mediodía. Y sigo, y digo, a celebrar, ya llego, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Más que los 60 mil pesos más caros de su vida fueron eso. Es lamentable. Y bueno, y una señora que se ha hecho viral en las redes sociales de vender empanada a millonaria. La señora se llama Elba de las Rosas Jiménez, es la ganadora de 19 millones. Roberto, 19 millones, vamos a ver si buscamos un patrocinio con la mujer que vende empanada. Ella cuenta que en la mañana vendía empanadas, jugo, y en la tarde vendía pollo frito, longaniza, entre otras cosas. La feliz ganadora jugó su boleto cuando venía de un funeral. Más tarde resultó ganadora de 19 millones de pesos del loto Leisa. Felicidades para ella y disfrutar su vida. Creo que va a dejar de vender empanadas ya después de todo ese dinero que se acaba de sacar. Recuerden, señores, seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y así podrán ver todas las informaciones más importantes en nuestro portal Telenor.com. Así que seguimos con el programa del toque del mediodía. Yo soy Genesis. Nos vemos después.